¡Buenas noches, América! Por la familia y por los amigos, la música es unir a nuestra tierra, por el planeta y por la paz del mundo. Somos una canción en alta vibración. ¡Buenas noches a todos! ¡Loche de gran felicidad para nosotros! La verdad, estoy muy pero muy feliz y estamos todos súper contentos. Muchísimas gracias, Aptra, por premiarnos, por premiarme y por premiar al programa con el Martín Fierro de Platino en este año. Muchísimas gracias a la gente de Aptra y a todo el público que votó. Fundamentalmente ha sido una votación de la gente, así que muchas pero muchas gracias. Una noche maravillosa que comparto con todo mi equipo de trabajo, con toda la producción también. También elegido Showmatch como la mejor producción de la televisión argentina. Así que felicitaciones a todos también, a todos. Muchas gracias a Aptra por haberme elegido el mejor conductor del año 2010. También muchísimas gracias y un premio increíble a recibir el Platino que habían recibido Susana, Mirta y que me toque hoy a mí. Me preguntaban cuáles eran las sensaciones que yo tenía entre el oro que gané en el 98 y este. Y la verdad, mirando la imagen, digo, la primera sensación que estoy más grande. Porque miraba y digo, qué cara de pendejo. Por Dios, lo primero que me vino, hacía el boleo. Pero hemos vivido una noche de mucha emoción. Quiero decirles que, nada, me costó recuperarme, nos costó recuperarnos, más allá de la fiesta que estuvimos viviendo después con todo el equipo de producción. Ha sido una de las noches, para mí la noche más emotiva de todos los Martín Fierro. Quiero decirles que nunca había llorado tanto en una transmisión como la de los Martín Fierro de anoche. Fue altamente emotiva. Felicitar a Canal 13 porque es una brillante transmisión, una brillante transmisión muy, pero muy emotiva. Y donde se vio la felicidad de todos los que estábamos ahí, también la emoción. Felicitaciones a Adrián Suar. Gracias, Chueco, también por todo el cariño, el apoyo de siempre. Gracias a Paulito Codavila. Lo que digo siempre, a Coco Fernández y a toda la gente del canal. Muchísimas gracias, porque es un placer trabajar acá en Canal 13. A toda la gente de Ida del Sur, qué decir, es mi casa y estoy feliz de trabajar acá. Es trabajar en el living de mi casa, trabajar en este estudio. Y ayer fueron muchas sensaciones y muy fuertes. Creo que no solamente para mí, sino para todos los que estábamos ahí. Ayer, fundamentalmente, en un momento se quebró la noche, que venía con mucha alegría. Cuando primero, si me dejan hablar dos segunditos, después gritan de la tribuna, mi amor. Un minutito. Lo primero que quería decirles es que fue muy fuerte el momento donde empezaron a venir todas las imágenes de toda la gente y todos los artistas que se fueron en el año 2010. Primero porque uno se encuentra con un montón de gente que no sabía que había fallecido. Yo me quedé absolutamente impresionado con la muerte del Mono Flores, que es un director que estuvo con nosotros en Telefe, no sabía que había fallecido. Que con la muerte de Catalina Speroni, que no me había enterado tampoco. Y cuando todas esas caras se confundieron en un cielo lleno de estrellas y desaparecieron ahí, como que quedaban en el cielo, fue un momento altamente emotivo. Ver la imagen de Romina, de Romina Jan, este estudio tiene el nombre de Romina, que es la hija de mi queridísimo amigo Gustavo Yankelevich. Fue un momento también de mucha emoción. No solamente eso, sino también estar compartiendo un premio con mi maestro, con la persona que me dio a mí la posibilidad de ser un conductor en la televisión, que es Juan Alberto Badía. Todos saben el momento que está pasando Juan Alberto. Y está saliendo, gracias a Dios, y muy bien de su enfermedad, pero es un momento difícil, que lo está llevando con una altura impresionante. Y va a salir adelante porque hablo bastante con él y sé que le va a ir muy bien. Pero para mí compartir una terna nuera, porque éramos más de tres, con el maestro era muy fuerte. Yo deseaba que se lo ganara a él. Y dije, bueno, si me lo gano yo, va a ser de él también, porque lo que es mío es de él, porque él me enseñó todo en esta profesión. Así que para mí fue un momento muy emotivo. Después de ver de esas imágenes, estar en el homenaje a uno de los más grandes hombres que ha dado la televisión argentina, creo que todos nos criamos con él, y verlo tan bien y contando las cosas que decía ahí, como es el homenaje que ayer le hizo la televisión argentina y la gente de Aptra a Carlitos Balá. Todos lo queremos a Carlos y verlo ahí también, a mí me dio una emoción impresionante. Y las lágrimas se volvían otra vez sobre mí y sobre un montón de gente que yo veía ahí. Todo el mundo se paró y aplaudía de pie de una manera increíble. Cambió la ceremonia. Y el momento más fuerte de la noche, quiero decirles que no me lo esperaba, porque yo había recibido el premio al mejor conductor en el bloque anterior. Se fue a la pausa. Y cuando empiezo a ver que le están entregando un premio a Jaime Yankelevich, que fue el hombre que inventó un poco la televisión aquí en la República Argentina, el creador de la televisión argentina que hoy todos podemos disfrutar, yo empecé a pensar, mientras justo me estaban mandando un mensaje de texto, felicitándome por el premio. Y dije, bueno, voy a apagar el teléfono. Me quedé pensando, ¿quién iba a recibir ese premio? Dije, bueno, a ver, está Rosela, que estaba en la mesa al lado, en la mesa de Susana, la mujer de Gustavo Yankelevich. Dije, por ahí sube Rosela. La vi Anita Tomaseli, la jefa de prensa de Gustavo, ex jefa de prensa de Telefe. Dije, bueno, lo va a recibir Anita. ¿Quién va a venir a recibir este premio? Y cuando se abrió la pantalla y apareció Gustavo Yankelevich, fue tremendo, tremendo para mí verlo a Gustavo, porque, nada, son muchas cosas que se me pasaron a mí por la cabeza, a toda la gente, otra vez, todo el salón parado, una emoción impresionante, verlo a Gustavo ahí, ahí firme. Yo estaba con mis dos hijas anoche y había visto un ratito antes la imagen de Romina y sé lo que siente un papá cuando pierde un hijo. Gustavo, la interesa que tuvo anoche, estar ahí, ir a recibir el premio, en un momento difícil, él siempre decía que Romina era la luz de sus ojos, lo dijo anoche también, me lo decía a mí mucho, más allá del cariño que tiene por Tomás. Y es difícil cuando a un papá se le apaga una parte de la luz de su vida. Y quería compartir este premio, este Martín Fierro de Platino, hoy fundamentalmente con él. decirle lo que le dije anoche, que por lo menos las lágrimas de él son mis lágrimas, la risa de él es mi risa, decirle que estoy muy agradecido por todo lo que me dio, que me emocionó muchísimo verlo ahí, que fue algo muy fuerte, muy emotivo, nos quebramos todos, ahora que nos quebramos todos ahí, y que siempre voy a estar al lado de él, más allá de competencia de canales, y todas esas pavadas, que realmente son pavadas cuando hay cosas mucho más fuertes y mucho más importantes. Y este programa se lo quería dedicar hoy a él, me dieron muchas ganas de darle un abrazo a Gustavo y lo llamé, y ojalá nos podamos ver mañana porque tengo ganas de abrazarlo. Esos abrazos donde no hay mucho para decir, donde solamente el cariño y el amor de tantos años, yo sé que es recíproco, está ahí. Así que, Gustavo, este programa va dedicado para vos, desde este estudio que tiene el nombre de tu hija. Te amo, te lo dije ayer, te lo vuelvo a decir hoy, te amo con toda mi alma, con todo mi corazón. Sos una gran persona, una persona muy generosa conmigo y con un montón de gente que ha trabajado con vos. Gracias.